Música 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 Bueno bosque Que tal gentitos? Me reaccionan en un nuevo video para el canal Y aqui volvemos nuevamente con Nameless Cat Y pues bueno, hoy continuamos justo donde Vejamos que fue en el inicio de De la segunda zona Que es un bosque supongamos Y bueno sin mas retraso Comencemos Bueno, puertas cerradas El nivel Música 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 Es como si fueras un viajero, ¿verdad? Si ves tus caminos hacia arriba y te llevarás de una mano Atribuye la mina y llegarás afuera del bosque La mina es mucho más segura que el bosque Toma este consejo Reembolsa para ti Paso de minero Por lo menos está demasiado simple Perfecto Level completo No hay prisa y gira la cabeza hacia el otro lado No, gracias Me encanta morir Y raramente Bueno, infinitas veces Gracias a quien no hace saltar Perfecto Perfecto ¿Dónde está? Ella acaba de desnotar algo ¿Ves el error que está allá arriba? Simplemente absorbe algo y lo escupe nuevamente Justo como un mini agujero de gusano Pero no creo que sea peligroso No tienes que tenerle miedo ¿Por qué soy tan maldita mente genial? No sé Si es un pulpo, es raro A nadie le gusta esos pulpos No sé por qué hice eso Bueno, no sé saltar ahora Bueno, no sé saltar ahora Bueno, no sé saltar ahora Bueno, ya no sé saltar ahora Perfecto Pueden hacerse por tan lejos Floor extraña Ahí está ese señor otra vez Si lo necesitas, puedo llevarte de vuelta Esto es que está cubierto de plantas rojas en todas partes No sé si es que sus colores brillantes te engañen Son extremadamente peligrosas Sí, 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 sí Está muy bien Lo que no está bien es eso Ay, no No me recuerdo de esto Voy para allá No sé por qué quiero ir más abajo Ah, luego voy Ajá, aquí estás Ustedes los animales felinos tienen Están No Ustedes los animales felinos Tienen una fuerza Física Ustedes pueden saltar a un lugar muy alto Tan fácilmente Pero Solo dije Que no era porque quisiera ir a buscarla Oh, ¿sabes qué más ¿Qué más descubrí? A su vez, estoy en mi vida Para descubrir Este secreto Noté que las torturas de aquí Son realmente amigables Dejarán Pararte sobre ellas Y te llevarán a través del peligro ¿Por qué soy tan maldita la antigenidad? Ah, preguntas Tortuga móvil Tan literalmente Creo que esta es la única actitud Que aparece en todo juego Roca segura No estás buscando el tesoro, ¿verdad? Si es así, déjame contarte una historia Estaría solía ser un bosque Sin plantas rojas Sin plantas rojas Son las cabales que usaron Que las fertilizaron Los arbustos Más y más cabales Fueron un nutriente perfectamente Nutrientes perfectos para la recuperación Como resultado El bosque ahora está cubierto De plantas razas Las cosas podían ser diferentes Solo Se conformaban con la vida segura Pero el tesoro Los atrajo a este lugar más peligroso Esos idiotas Buscaban suicidarse Y yo no los detenía Pero su muerte Solo hacía en este bosque Un lugar más peligroso No Ah, qué suerte Perfecto Láser Aperta Perfecto Fueron 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 Entonces empiezo desde aquí Ok, perdón, a ver si ya no puedo repetir el movimiento Ok, nuevamente A ver cuantas muertes logro evitar Ok Perfecto A ver cuantas muertes logro Ahí está Ahí está El modo de salir Perfecto Ahí está Salida de escena Ahí empiezan a aparecer esas cosas Si sabía que estaba aquí A ver cuantas muertes No espero que vaya hasta el fondo No Era al revés Esto creo que vaya hasta el otro lado A ver Recibir la piedrita mágica Corre Acá son unas dos cosas y mueres Están más que no va a subir Si, si, si Ya Ay, piruita, piruita, piruita Qu 상태 Pueden hacer esas cosas Ya no haces hacer cosas Corre, ahí viene Hace mucho cosas como... Ahí está, perfecto y ah y 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 perfecto no eso es traición no empieza a complicar las cosas con los checkpoints que están en el principio no están directamente pero por el momento todavía hay uno pero por el momento todavía hay uno por el encuentro estamos muy rápido y 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